Con el senador, a Ricardo Montriar. Yo le voy a hacer como checar a cada vez. Cuando subimos la gente, esto mide casi 8 metros y medio. Tener en Arandas a San José, la verdad es un asunto excepcional también, que se suma a la familia de los templos de este periodo que es importante del neogólogo. Mucho agradecido. A mí, yo estoy entusiasmado con el proyecto, lo abracé hace 10 años. Cuando por vez primera, Pepe me invitó a ti. No conocí el templo, el proceso católico. Pensando, la ley de ingresos ayer la aprobamos, a las 3 de la mañana. Pero vamos a ver, aunque el presupuesto es facultad exclusiva de diputados, agradezco y le felicito a mi paisano, a mi arquitecto, porque sí sabe de lo que se aprecia. Me encantaba lo que hiciste. Tenemos compañeros en las 50 y 15 y las 60. Sí, ya lo doy. Bienvenido. Bienvenido a la oficina. Bueno, pues agradecerle al senador que nos recibe por cuarta vez. La primera vez que nos visitó fue hace 10 años. Yo tengo un aprecio muy especial con Aratas. Lo sabe Pepe, lo sabe ahora con el señor Cura, con el arquitecto y con el comité que se encarga de llevar a cabo este proyecto. Y ahí tuve la fortuna de reencontrarme con Anameya, la presidenta principal. Intentamos hacer esta parada con ustedes, esta reunida, breve, este encuentro breve, porque me gusta a mí compartir con todos y con todas. Ustedes lo saben muy bien, México está en un proceso de transición política. Yo estoy seguro que va a continuar este proceso de transformación, pero también necesitamos reconciliación. Hice compromisos con el señor Cura para intentar ayudar en la construcción del bautisterio para la conclusión de esta enorme obra que va a ser un detonante en toda la región. Y ustedes, como habitantes y vecinos originarios de este lugar, deben de sentirse muy orgullosos, porque de verdad es una joya la catedral gótica que están tratando de terminar en poco tiempo. También dije a la presidenta que tengo amistad con el gobernador de Jalisco, con el señor Alfaro, y también voy a insistir, y lo que le haga falta a la presidenta, lo que podamos ayudar desde el Senado de la República, integrarlo como miembro honrodario del colectivo para la terminación de la quirola, y le damos este reconocimiento. Gracias a usted y a los senadores de todas las fuerzas políticas por mirar el dolor por el que pasamos miles de familias cuando tenemos que enterrar a nuestros hijos, ya sea porque fallecen en el vientre, en el momento del parto o después de su nacimiento. Gracias y buen provecho. Gracias. A ver, ¿cómo se la pasó Ricardo aquí en Aranda de Jalisco? ¿Cómo te la pasaste aquí en Aranda de Jalisco? Son gente muy buena, la gente de esta región de Los Altos, es gente muy trabajadora, honorable, de una actitud firme, y yo quiero mucho esta región. Me siento muy a gusto en toda la región de Los Altos, así es de que saludos, ánimo y felicidades. Enhorabuena, talicienses de Los Altos.